¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a arrancar hablando primero que nada del partido entre Atlas y Querétaro este fin de semana en el Estadio Jalisco. Y es que se ha desplegado un dispositivo de seguridad bastante importante. Serán en total 1.134 los elementos que estén cubriendo toda la seguridad del evento. Y de estos 1.134, 500 serán policías. 450 policías ya graduados y 50 más policías que están estudiando. Por lo tanto, prácticamente la mitad es policías y la otra parte es seguridad privada. Obviamente la idea es que no pase nada malo. Vámonos ahora sí y arrancar con las noticias. Vámonos a empezar primero que nada con el juego de estrellas, bueno, juego de leyendas, que se llevará a cabo hoy por la noche en Monterrey. Esto para celebrar el 428 aniversario de aquella ciudad. Y bueno, va a estar muy interesante. Honestamente, están prácticamente la mitad de mexicanos, la mitad de extranjeros, pero hay leyendas sumamente importantes. De hecho, Xavi Hernández ya daba palabras muy temprano y decía que Rayados está para campeonar en cualquier torneo. Obviamente está exagerando, ¿no? No está para campeonar en cualquier torneo. Pero con el plantel que tienen, sí están para campeonar en la Liga MX y para hacer un buen papel en el Mundial de Clubes o en el torneo que les pongas internacional, que lógicamente no sea la Champions League, ni la Liga Española, ni la Premier League, porque ahí no, ahí no darían el ancho. Pero, bueno, pues de cualquier manera, en este momento estamos hablando de un partido que será interesante ya no solo por los jugadores, sino también por el formato 9 contra 9. Se jugará este evento en el que, lógicamente, ya se empieza a mostrar un poco la plaza de 2026, donde precisamente Monterrey será parte de los que estén en este Mundial. Tengo que mencionarte algunos nombres más. Está Xavi Hernández, que ya te decía hace rato, Jorge Campos, Gianluigi Buffon, está Del Piero, está también por ahí Borgetti, por ejemplo, Puyol, Forlán. Bueno, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos que de jugar bien hoy, de tomárselo un poquito en serio, será un gran espectáculo. Lo puedes ver a través de VIX y también a través de TUDN. Hasta este momento que estoy grabando, que pues ya no falta tanto tiempo, no han confirmado si se verá de alguna manera por tele abierta. Así que lo lógico es que sea por el canal de paga de TUDN y por VIX, que ahí sí que está anunciado desde hace algunos días. Vámonos a hablar ahora acerca de el partido entre Juárez y Monterrey, que se jugó hace poquito tiempo. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha dado a conocer el resultado final de los análisis de Hurtado. Hurtado llegaba para ser en Juárez un tipo referente, un tipo que significara cosas dentro de la cancha y al final se queda cuatro meses fuera. Hurtado no podrá disfrutar el resto del torneo tras la entrada de Berterame en el último partido. Entrada que hoy por hoy y hasta el momento con las sanciones le significa dos juegos de suspensión a Berterame, pero que con cuatro meses de suspensión y tras ser una entrada bastante agresiva podría solicitar la gente de Juárez que buscaran suspenderlo el mismo tiempo que Hurtado estará fuera. Es difícil, es difícil incluso que Juárez presente este recurso porque si bien fue una entrada fuerte, tampoco parece ser una entrada con mala leche y entonces esto hace que lógicamente solicitarlo se vuelva complejo al mismo tiempo que para la comisión de arbitraje sea muy complejo determinar si merece o no merece estos cuatro meses de suspensión. De cualquier manera, bueno, pues insisto, hoy se quedan dos juegos fuera, no estará presente en el partido este fin de semana y tampoco en el de la siguiente jornada. Pero no todas son malas noticias para Juárez porque han presentado ya al Puma Rodríguez, Puma Rodríguez, que bueno, pues se llama José Luis Rodríguez, por eso su apodo, y se espera que pueda dar buenos resultados. Según sus propias palabras, él está muy contento de haber llegado, él está orgulloso de haber sido tomado en cuenta y viene a sumar. Eso es lo único que le interesa dentro del club y bueno, pues desde el día uno que le den la oportunidad intentará poder demostrarlo dentro de la cancha. Julio González ha hablado sobre selección, ha hablado sobre el presente de Pumas, ha hablado sobre la afición y bueno, vámonos a platicar un poquito sobre estos temas. Primero que nada, dice que comprende perfectamente cómo está reaccionando la afición y es que según su manera de ver las cosas, la afición tiene el derecho de exigir porque quiere resultados. Y esto es algo que ellos tienen que seguir trabajando dentro de la cancha. Dice que el equipo cada vez se va afianzando más y siendo muy honestos, la exigencia de la afición es justa por esto que dice Julio del derecho que tienen a exigir, pero al mismo tiempo estamos hablando de un Pumas que para tener lo que tienen, para jugar con el plantel que juegan, para tener al director técnico que tienen y bueno, todo esto la verdad es que no van tan mal como podrían ir. Así que, bueno, sí se entiende la exigencia como bien dice Julio, pero el trabajo están intentando hacerlo. Habrá que ver qué consiguen este fin de semana, habrá que ver cómo se comportan el resto del torneo, porque lo importante es poder llegar a la liguilla. Eso sí, sería imperdonable quedar fuera porque definitivamente el conjunto tiene que seguir mostrando que tiene la calidad suficiente. Y bueno, por otro lado te decía que hablaba del tema de selección, que hablaba acerca de ir o no ir y bueno, le dice que juega todos los partidos con la intención de ser el mejor y con esto ganarse un puesto dentro del combinado tricolor. ¿Parece probable que sea citado a la siguiente convocatoria? Bueno, pues depende completamente de cómo vea las cosas el Vasco, porque si baja a Alex Padilla, cosa que es muy probable, pero sube a Guillermo Ochoa, se vuelven a llenar los tres lugares. Y si baja a Alex Padilla y lleva a Julio González, bueno, pues ahí sí podríamos estar hablando de que quizá él tenga esta oportunidad. Hay que recordar que Julio no es un chavito, Julio ya tiene varios años, obviamente menos que Ochoa, pero más que el Tala y más que Malagón. Entonces, bueno, pues en este momento la decisión para Aguirre no será nada sencilla. Y es que luego llegar y estar entre los tres porteros no te garantiza ni de cerca la titularidad. De hecho, en este momento parece que si llama a Julio o si gana Ochoa, de todas maneras Malagón tiene la confianza para mantenerse en el sitio. Por lo tanto, bueno, pues muy bien que esté haciendo este trabajo dentro de la cancha, pero su llamado a selección suena complicado. TUDN tomó una decisión bastante polémica en el último partido de Toluca. Y es que ellos son los encargados de difundir los partidos del conjunto del Estado de México. Y resulta que decidieron cortar de manera tajante la transmisión que mantenían del conjunto choricero para poner el Clásico Nacional. Y esto tú dirás, ¿no? Pues es que qué piel tan delgadita, no aguanta nada. Obviamente más gente iba a ver el Clásico Nacional. Sí, pero el contrato es el contrato. Y TUDN lo rompió. Pero tú dime algo, ¿tú crees que TUDN no podía prevenir que pasara tal o cual cosa y entonces alargar el partido y entonces de repente fueran a cruzarse con el Clásico Nacional? Sí, lo podía prevenir. Y además de todo, bueno, pues insisto, el contrato es el contrato. Y lo que tienen firmado en este momento con Toluca es que van a transmitir sus partidos íntegros. Por lo tanto, ya la gente de Toluca se ha reunido para poder mantener una demanda frente a ellos. Y es que exigirán el incumplimiento de contrato. Bueno, una multa por el incumplimiento de contrato. Y esto sentará precedente para otras ocasiones. No es la primera vez que una televisora interrumpa un partido por poner otro. Y bueno, sí, la mayor parte de las veces es esto. No es que vayan a poner una película en vez del fútbol, ¿verdad? Pero bueno, pues el asunto aquí es que Toluca tiene la razón. Ciña sale a hablar ante los medios de comunicación y dice que él se siente triste, se siente decepcionado. Y es que hasta este momento Televisa no le ha dado el lugar que merece a Toluca. Un Toluca que hoy por hoy suma las unidades más que necesarias para poder mantenerse en esta tercera posición que ocupa y que obviamente lo llevará a calificarse de manera directa a la liguilla. Pero para eso necesita seguir teniendo un excelente fútbol. Excelente fútbol que planean poder mantener con el niño. Un el niño que desde que llegaba al aeropuerto ha dado palabras de agradecimiento, que decía que estaba contento. Un el niño que ya vimos estar en el Nemesio 10 y disfrutar de la afición. Un el niño que llega para contribuir en la parte de adelante, a sumar, a aportar goles. Y bueno, que además de todo es el fichaje más caro en la historia de Toluca. Por lo tanto, necesitará demostrar dentro de la cancha por qué valió cada uno de los dólares invertidos que además de todo vienen precisamente de la salida de Araujo a quien en este momento él llega a sustituir. Tigres tiene buenas noticias para su afición. Y es que han renovado a Kino. Así es, el jugador que llegó allá en 2015, hoy renueva hasta diciembre de 2015. Su contrato ya terminaba este diciembre de 2024, pero la directiva ha hablado con él, con su representante y han decidido renovarlo un año más. Un año más que sirve para que cumpla esto, la década en el equipo. Un jugador que llegó por aquel entonces cuando todavía se jugaba a Libertadores. Un tipo que, bueno, pues definitivamente ha contribuido muchísimo a esa que fue la década del equipo felino y que trabajó muy bien de la mano de los directores técnicos que han pasado. Hoy tiene la oportunidad de renovar. Hoy, insisto, se queda un año más con el conjunto. Pero eso no es todo lo que hay de buenas noticias. Y es que resulta que desde el Bayern Munich y después de una entrevista que se ha tenido con ESPN, se ha dicho que hay interés en tres jugadores jóvenes del conjunto de Tigres. Tres jugadores que hoy están en las fuerzas básicas y que, bueno, incluso ya han tenido en algún momento la oportunidad de participar en campamentos. Fue claro el visor del Bayern que habló con la gente de ESPN y dijo que si bien es cierto que estos jugadores están en el interés del Bayern, eso no garantiza que los tres vayan a llegar, pero que la edad es muy buena para que esto pueda suceder. Te cuento rápido de sus nombres. Tenemos por un lado a Isaías Galván, por otro lado a Luis Patricio Gómez y a Luis Ibarra. Los tres son en los que ha puesto los ojos el conjunto bávaro. Y, bueno, pues veremos hasta dónde les alcanza. Lo que es una realidad es que en este diciembre van a estar reunidos con el equipo alemán para seguir mostrando de qué son capaces. Es parte de las alianzas que tiene Tigres. Y, bueno, pues hasta este momento no hemos visto ningún jugador que salga de Tigres hacia Alemania, pero, bueno, pues quizá más adelante podría darse este tipo de interacción entre los clubes. Y, por otro lado, vámonos a hablar del tema de Tubán, del francés que hace, pues no mucho tiempo estuvo con Tigres. Y es que había una demanda presentada por el no pago de su contrato hacia el conjunto de Tigres. Habían ido con el TAS, el máximo organismo a nivel deportivo en todo el planeta. Y Tubán había denunciado que no le habían pagado más de 13 millones de dólares. Incluso, bueno, pues esta denuncia procede y el culpable resulta ser Tigres, teniendo que pagar 13 millones. Sin embargo, meten la apelación, meten papeles, muestran que esto no es verdad. Y al final la deuda queda simplemente en 3.2 millones que tendrá que pagar Tigres. Pero eso sí, Tubán se queda ya sin ningún derecho a replicar más adelante si tiene algún adeudo extra Tigres o nada más. De hecho, bueno, pues es una sentencia definitiva y, por lo tanto, Tigres paga este dinero y se olvida del tema. Andrés Guardado ha tenido una carrera larga. Y para mí es el tercer mejor jugador que ha estado en Europa siendo mexicano. Ya te lo dije en varias ocasiones. Incluso, bueno, pues por ahí peleando el lugar con el Chicharito Hernández y lo ponemos así. Pero te cuento por qué. Bueno, pues porque para mí hasta arriba está Hugo Sánchez, luego está Rafa Márquez y luego viene Andrés Guardado. Ahí sí podríamos debatir qué ha sido más importante, si su carrera ya de tantos años en Europa o lo que consiguió hacer Javier Hernández de aquel lado del planeta. Hoy por hoy se encuentra con León. Y lo que sabemos es que una vez que concluya este torneo dejará de jugar fútbol. Es una decisión que ya ha tomado. Ayer te contaba yo en la nota que hacía desde el Estadio Cuauhtémoc que dijo Ibar Cisniega se iban a hacer homenajes a algunos jugadores. Me parece a mí que en caso de que se hagan dos serían precisamente a Chicharito y, por otro lado, a Andrés Guardado. Aunque Chicharito ya dijo que él no quiere un homenaje porque él planea pelear por un lugar para el siguiente Mundial. Pero bueno, hablando específicamente de Guardado, ya sabíamos que era algo que se iba a dar en Guadalajara y en este momento parece que la cosa se mantiene así. Y entonces en octubre tendríamos un homenaje frente a Estados Unidos que sería la última convocatoria ya en la historia para Andrés Guardado. Un tipo que tiene muchos Mundiales, tiene cinco Mundiales, un tipo que trabaja muy bien, un tipo que simplemente fue el capitán de la selección una vez que dejó el cargo Rafa Márquez y que lo asumió de buena manera. Hoy por hoy, con su salida del fútbol profesional como futbolista, muchos dicen que va a llegar como auxiliar a la selección mexicana y que será precisamente Andrés Guardado de la mano de Rafa Márquez quienes se encarguen del proyecto tras el 2026. Es una realidad lo de Rafa Márquez, esto ya está más que aceptado por la Federación Mexicana de Fútbol. Javier Aguirre cubre de aquí a 2026 y una vez que pase 2026, Rafa Márquez se encarga de la selección hasta 2030. Bueno, pues su auxiliar al parecer principal sería Andrés Guardado, los dos más grandes capitanes que ha tenido prácticamente desde el 2000 hasta ahora la selección mexicana. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona eso. Insisto, Andrés Guardado se retira y esta es una despedida que muchos no veíamos venir y es que la cosa aquí es que su contrato con León llegaba hasta mediados de 2025, precisamente una vez que concluyera el Mundial de Clubes que se llevará a cabo, pues eso, a medio año y que ya tiene la calificación de León. Al final, bueno, pues se retira antes. Es verdad que no ha tenido el protagonismo que esperaba la fiera y habrá que ver en el tema contractual cómo termina el asunto. Me parece que simplemente será una situación de ya no pagarle esos meses que obviamente ya no va a jugar y ahí terminaría el asunto. No creo que vayan a cobrarle ninguna multa al Principito. Y ya para terminar, vámonos a hablar acerca del Boadalajara. Vámonos a hablar acerca de Javier Hernández para ser más específicos. Y es que resulta que hoy sacaba un comunicado el conjunto de Jalisco para decirnos que otra vez se volvió a lastimar. Así es que una vez más no viajará con el equipo. Y te digo una vez más porque de los 16 partidos posibles que ha tenido en la visita Javier Hernández, se ha perdido 8. Es decir, solo ha visto actividad en la mitad de los posibles. Y es que básicamente de los 16 partidos en los que ha tenido posibilidad de participar, solo en 7 ha hecho el viaje, ha participado, mientras que en los otros 9 no. Y de estos 21 puntos que podrían haber rescatado en estos 7 partidos, solo han sumado 10. Es decir, que Javier Hernández cuando está dentro de la cancha, por lo menos en la visita, le da la mitad de los puntos al conjunto. Hoy por hoy Javier Hernández pasa por muchas lesiones. Cada vez parece estar más cerca de su retiro y más lejos, lo que te decía hace rato, de que vuelva a la selección mexicana. Además de todo, parece que él se toma con mucha calma el tema de recuperarse. Y está bien, ¿no? O sea, su cuerpo es uno para el resto de su vida. Pero la realidad es que Chivas lo necesitaba para meter goles. Para eso lo contrató. No ha dado los resultados. Y hoy vuelve a faltar una cita tan importante como la que tendrán frente al líder de la tabla, frente al equipo más poderoso en este momento de México, frente a Cruz Azul. Además de todo, les toca regresar tras solo 7 días de haber estado ahí, porque te recuerdo que hace 7 días estaban jugando contra el América, perdieron precisamente en Ciudad de los Deportes, y hoy vuelven con ese fantasma muy, muy cercano y además de todo, sin un tipo referente. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Espero que hayas disfrutado mucho este video. No olvides que puedes suscribirte aquí abajo, activar la campanita y dejarnos tus comentarios, que todos los leemos y todos intentamos contestarlos. Antes de irme, quiero mandarle un saludo a Jorge Alcaraz, Diego Betaña y Sergio Martínez. Los tres estuvieron pendientes de nuestro estreno el día de ayer y hoy les mandamos un saludo. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Nos vemos el día de mañana con mucha, mucha más información. Hasta entonces.